Caminata del Diablo. El Sendero del Diablo el 5 de mayo de 2007. El Devil's Tramping Ground es un lugar para acampar ubicado en un bosque cerca del área de Arpers Crossroads en Bear Creek, Carolina del Norte. Ha sido objeto de persistentes leyendas y tradiciones locales, que frecuentemente alegan que el diablo pisotea y atormenta un círculo de tierra estéril en el que no se supone que crezca nada con frecuencia se ha observado en listas de nombres de lugares inusuales. 1